¿Hay otro ahí? ¿No? Oh, ¿y ese ruido? ¡A la mierda! Ah, no, está la mierda en mí. Ah, ¿de qué era? Que yo me quería tirar de allá, iba a morir muy mal. ¡Ole! ¡Hay otro! ¡Pero a la mierda, no muere! Ok, luces, desactivar luces. No, porque a mí me encanta la oscuridad de usted. ¡Oh! ¡Uh! ¿Hay otro? ¡Ah! ¡Mucho de mierda! Me pareció ver otra cosa. Una puerta acá. No, estoy quedando loquísimo ya. Mucho doom. Mucho doom por mi cráneo. Inserte el SSD. ¿Eh? Disco aceptado. En espera. Ah, acá había que poner... Excelente trabajo, marines. Voy a conectar con el SSD. El ordenador indica que la unidad de energía auxiliar no se activa. Parece que tendrás que iniciar los sistemas de flujo. Ah. Si no has encontrado ninguno, debe haber un levitador de plasma ionizado cerca. Algunos técnicos lo llaman la pinza. ¿La pinza? ¿A qué? No te preocupes. Suele ocurrir con estos sistemas. Deberías de poder sacar tu arma de un conducto en funcionamiento y derivarlo al que no esté funcionando. Con esto bastará para iniciar la unidad. Un momento. Abriré el blindaje. Vamos a usar un poco más esta arma porque en la construcción del mar la usé casi. Ya no debería estar abierto. Ok, ¿qué se abrió? Bueno, no puedo hacer nada acá. No. No es por acá. Por otro lado, amigo. ¿A qué? Algo me dice que estoy haciendo mal las cosas. Algo me está diciendo que era por allá nomás. Algo tengo que hacer allá. Wow. ¿Y ahora? ¿Pero qué tengo que hacer con eso? Inicia el núcleo auxiliar con la unidad. Ajá. También conocido. Ajá. Con la pinza para expulsar una partícula de plasma directamente sobre el tubo. Ah, entiendo. Ahí. Buah. Qué genio. Genialidad. Vea la terminal del nivel inferior. Rápido. No tenemos mucho tiempo. Usa la consola de la cámara inferior para transferir energía a no sé dónde. Wow. Uh, bastante... Bastante abajo. Guardando. 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 ¿Samuel la podría...? Ah, no. Toggy, no es momento de molestar ahora. ¿No ves que estoy allá? ¡Oh! ¡Dios! El disparador... ¡Uh! Casi me trago el micrófono. El disparador de fuego ese, línea de fuego, de Fireman. Te quita un montón de energía. ¡Vamos! Interesante, interesante. Lo más interesante es que no sé qué mierda tengo que hacer. ¡Wow! No sé si tenía que hacer eso. Ajá, perfecto. Ahora te necesito aquí, en los laboratorios EXIS. Desde donde estás, cruza el subnivel de marcha y es lo más rápido. ¡Muévete rápido! Te lo explicaré todo cuando llegues. Bueno. Active la energía. Ahora sí, me puedo ir a mi casa. Desde mi casa. ¡No! ¡No! ¡Este bicho de mierda, no! ¡Toggy! No es el momento. ¡Oh, genial! Me hicieron mierda. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! Ok. Salimos del sector en PRO2 para ir al subnivel del servicio en MARS City. ¡Perfecto! ¡Atención! Cierre local de seguridad activado. Acceso al subnivel restringido. Tenemos un almacén acá. Tenemos un almacén acá. Este lugar me es muy familiar. Necesito la tarjetita de entrada. Necesito la tarjetita de entrada. No sé lo que mierda quise hacer ahí. Sea como sea. Salió mal. ¡Wow! No sé lo que mierda. No me despedimos. ¡No me despedimos! ¡Ey, no! Gemma. ¡No me despedimos! ¡Vamos! ¡Há, ah! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No En tu columna vertebral doy ¿Dónde? 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 Aquí Yo siempre llego tarde en este juego, ¿viste? Ya están todos hiper muertos No, amigo Amigo Ay, cuánta salud hay Cuánta salud hay ahí adentro Fallo eléctrico de batería, no sé qué Bob Thompson No hay registro Ademario de suministro 6-3-1 Oh Las odio, perras Mueran, zorras Ay Mi, mi, mi Directamente mi caesa Creo que lo mejor que tiene esta versión del Doom Esta edición, mejor dicho Es que la linterna la podés llevar con el arma Con la encendida Con el arma A la vez, digamos Porque En el vieja En la vieja versión de bot ¡Uuuh! Me castigaron Ah, voz, era Mierda Solamente podía La linterna cuando la activaba Se sacaba la linterna Y no podía llevar ni un arma Y ese era un bajón No ¡Ey! Está todo Todo completamente hecho mierda ¿Será que Yuri O sea, mi Verdadero Yuri Gordo Estás pasando de fuerte Bien Tengo la tarjeta Y para que mierda Me sirve ¿Esto qué? Ah, acá Bien A ver El código este Creo que era 631 ¡Ale! Oh Si I love the fucking heart I'm here Bitches Cancelado Tiene local de seguridad Eh, claro Obvio Uh Te sacaron la mitad De la cabeza Por pesado Te pasó eso Querer defender tu vida Tenías que haberte dejado morir Nada más Simple y conciso Sin sufrir Vamos al subnivel Del servicio de Mars City Again Eh Max Debe haber Max Por acá Ojalá Max I miss you My friend Max My friend Mi amigo de aventuras My friend Max Oh Si, ¿dónde están? Y la granada Si viene para esto No para la otra cosa No Jajajajaja ¿Dónde está disparando el vago ese? No ¿Dónde está disparando el vago ese? No 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, toki, toki ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que están aquí Yo sé que están aquí Yo sé que están aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Activar sentinela, oh, Max, Max Uh, mira cuántos Max hay acá ¿Por qué no vienen todos juntos? Somos una manada de amigos aventureros Modo guardia activado ¿No me ve a mí como un pseudo enemigo maldito demoniado? Max, para aguantar que viene a buscar municiones Activa la puerta Llevar la puerta, Gil Acá hay que cuidarnos entre nosotros, ¿sabes? Esto es así, Max Eso Uh, me quedé trabado La puta madre, la puta madre Guardando Hello, my friend I'm done, locos Me 큰ai Collectión Revolution Te la brazo Me died Lo drones Señor No podemos activar nada acá Ahora que quiero hackear las compu de Mark City No seas tan impaciente amigos, no seas tan impaciente ¿Qué te digo impaciente yo si no espero que abras la puerta vos? Contesta Maxamin, contesta No, ese sonido no Hay dos Pero la mierda, ¿por qué no mueres? Max Murió Max Un fucking doggy no me lo ha matado A ver, voy a ver si puedo, de paso, si puedo activar otro Otro Max Porque de paso voy a ir juntando curas Estoy dejando en el camino como esta, por ejemplo Y esto Claro que puedo Vamos hermanito de Max ¿Quién llega primero? Este boludo si no lo espero no viene, ¿no? Ah, debe venirse Más rápido, mío, más rápido Cuando vos fuiste Yo ya fui y volví 40 veces Chiquito ¿Cuánto te falta, chiquito? ¿Te falta? ¿Dónde está? ¿Se quedó tirando por ahí? Ah, ya está Vamos A ver, vamos a leer esto No hay registro No hay registro de Philander Acceso a la mano de suministros 847 Bueno, tenemos un nuevo Covio Max Cervezas Dios Está el S Que te saca toda la energía Maldita mierda Te saca toda la energía ¡Se le muere! ¡Uy! ¡Qué lluvia! ¿Por qué no agarra eso? ¡Si eso es munición! ¡Vax! ¡Qué caragera de mierda, no? ¡Pará! ¡No te mandes solo! ¿Cuál era el código este? ¡Ah! ¡Cualquiera! ¡Va! 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 ¡Ocho cuatro siete! ¡Uh! ¡Bazuquín! ¡Bazuquín! ¡Oh! ¡Echo una calavera ahí! ¡Ahí retiro! ¡Max! ¡Murió Max! ¡Sí también con todo lo... ¡Ah! ¡Encima que tengo dos balas! ¡Erro el tiro! ¡Demet! ¡Murí, vieja plaga! ¡Puta! ¡Me cago en ese bicho! La verdad que acá está la... ...la bazuquín. Sí, me parece que no había agarrado todas las municiones de hoy. ¡Ah! ¡Murí, vieja plaga! ¡Murí, vieja plaga! Pero ¿por qué me dejo ahí parar así? ¡Murí, vieja plaga! ¡Murí, vieja plaga! ¡Murí, vieja plaga! ¿Sobreviviste? no pará que estaba buscando cura alrededor, pero pero que pedo Max salí de ahí Max creo que me maté encima me cago en la puta con esos bichos Max parece que él busca morir, ya no, ya no dos tengo que buscar cura urgentemente cura 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 pero si yo sé que acá había cura, acá ahora sí ¿dónde está esa mierda? esa plaga pero como me da creo que hay otro, ¿no? no, parece que no han muerto todos todos menos yo tengo que buscar el cadáver de Max cadáver de Max no está el cadáver de Max no está el cadáver de Max no está el cadáver de Max